Pehuajó, policiales. Dos contraventores aprendidos. Con fecha 3 de abril, en dos procedimientos realizados por personal de la Estación Comunal de Pehuajó, se procedió a la aprehensión de dos personas. Una de ellas, en horas de la madrugada, resultó aprendida por ebridad y desorden. Se trata de una mujer de 27 años. Fue infraccionada con los artículos 72 y 74, inciso A, de la ley 8031-73. En horas de la mañana, resultó aprendido un masculino de 32 años, también por ebridad y desorden e incitación a la pelea, siendo infraccionado con los artículos 35, 72 y 74, inciso A, de la ley 8031-73. En ambos casos, se dio intervención al juzgado de paz letrado de Pehuajó, a cargo de la doctora Sagrera Andrea, del Departamento Judicial de Trenquelauken. Pehuajó, policiales. Hechos esclarecidos. Se esclareció el hurto de una billetera. Se trata de un hecho denunciado por el delito de hurto el día primero de abril del corriente año, donde un masculino mayor denunció el faltante de una billetera con dinero en efectivo y documentación que dejó sobre el mostrador de una agencia de quinielas de este medio, estableciendo mediante material fílmico y testimonios la autoría del hecho por parte de una femenina, identificada como Beretta Cecilia Elena, de 53 años, incautados en su poder, la billetera con la totalidad de los elementos, procediéndose para con la misma a su notificación de formación de causa por el delito mencionado con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó. Robo esclarecido. Un hecho con fecha 19 de marzo del corriente año, en donde una vecina, femenina, mayor, denunciara que autores ignorados, previo a romper el vidrio de la ventanilla trasera de un automóvil Chevrolet Corsa de su propiedad, le sustrajeron una mochila de cuerina blanca y dos billeteras con documentación varias, lográndose de averiguaciones practicadas la incautación de elementos sustraídos que se hallaban ocultos en un terreno baldío, en cercanías del lugar del hecho, sospechando de la autoría por parte de un sujeto masculino mayor de edad. Las actuaciones se hicieron con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó. Controles en el tránsito Durante el fin de semana, Policía Comunal efectuó procedimientos en distintos sectores de la ciudad, infraccionando y secuestrando vehículos con caños de escapes ruidosos y sin documentación respaldatoria. A tales fines, y con el objetivo de controlar el tránsito vehicular, se realizarán este tipo de procedimientos conjuntamente con personal de Guardia de Prevención Ciudadana de la Municipalidad de Pehuajó, incrementando de esta manera la presencia de personal uniformado en la vía pública. Todas las infracciones labradas en el marco de la Ley 24.449 y ordenanzas municipales vigentes, toman intervención el juzgado de faltas de la Municipalidad de Pehuajó, a cargo del doctor Gallego Alberto, quedando los vehículos secuestrados en el nuevo depósito judicial, puesto en funciones recientemente. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue brutalmente agredido. Al arribar a la protesta que un grupo de choferes de colectivos realizaba en la localidad de Lomas de Mirador, partido de La Matanza, con motivo del crimen del colectivero Daniel Barrientos, asesinado esta madrugada en un asalto. Luego de que recibiera varios golpes, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló, y esto es lo que dijo. Bueno, Berni, ¿cómo se encuentran de general? Bien, un golpe más, una mancha más, una semella. ¿Y habían advertido acaso de la peligrosidad del lugar sobre gente violenta? Conocemos, primero, antes que nada, obviamente, la solidaridad con el chofer asesinado, de manera brutal, no tiene ningún tipo de justificación. Un hecho muy raro, nosotros investigamos todos los días, nadie cruza un auto, un colectivo, dos pistolas cuarenta, para los que no entienden, no es un hecho habitual, pero más allá de todo eso, y más allá que ya hemos detenido al primer sospechoso, que el policía que viajaba arriba del colectivo lo identificó, y no tenga ninguna duda que es un hecho que no va a quedar impune, porque de eso nos vamos a encargar. No es un hecho habitual, Berni. No sé, no es un hecho habitual, la verdad que nadie asalta a un colectivo, o sea, cuando uno investiga, ¿no?, la experiencia no es el modus operando típico de los asaltos al colectivo, pero bueno, eso no viene al caso. Sí, sabíamos, sabíamos que además de este hecho trágico, trágico, pero muy trágico, que nos duele a todos, obviamente que nos duele a todos, yo creo que duele más la herida del corazón de saber que un bonaerense que uno tiene la responsabilidad de cuidar fue asesinado, que todos los golpes que uno recibe, más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita... ¿Cuáles son las lesiones que tiene, Berni? No, son lesiones, son todos cortes, piedrazos en la cabeza, con la herida. ¿Quién es fractura de cráneo, hijo? Tengo una tabla externa y tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad hace que sigamos trabajando, ahora están viendo los médicos si tienen que operarme o no, hacer desplazamiento, pero eso es lo que menos importa. ¿Qué saben sus agresores? ¿Quiénes son? ¿Los van a denunciar? No, 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 no lo voy a denunciar, son... La verdad que cuando uno quiere solucionar los problemas, esta no es la respuesta, obviamente uno entiende... ¿Cuántos golpes recibió? Muchísimos, pero eran todos contra... Yo siempre ando solo y nunca huyo del lugar, siempre me quedé, me quedé lamentablemente, después se complicó, porque la policía en uso de su protocolo hizo lo que tenía que hacer, pero eso complicó malas cosas. ¿Le habían advertido que el clima estaba caldeado en el lugar? Siempre, siempre, la UTA es así, siempre el clima, hay tres sectores que disputan permanentemente, que son aguerridos, pero nada justifica ni nada justifica ni la violencia recibida, y mucho menos, obviamente, todos compartimos la tristeza y el dolor de un chofer asesino. Ahora, respecto de lo que sucedió este mediodía, había... Eso, para que tengan una idea, la General Paz es jurisdicción de la policía de la ciudad, por eso no había policías bonaerenses, cuando después de, obviamente, todos los momentos de tensión, típico, estos los que estamos todos los días en la calle, esto no nos asusta, esto es... Los que estamos, ustedes, son... A ver, ustedes, perdón, perdón, perdón. Más allá que usted dice, en términos simbólicos, que le peguen a un ministro... Ah, mire, el ministro está acá, está trabajando... Bueno, pero ya sé lo que está diciendo usted, pero en términos simbólicos, usted representa la autoridad provincial... Bueno, pero cuando se juntan muchos, hacen muchas cosas, y yo no vengo a patotear. Lo que le quiero decir es que la situación estaba ya resolviéndose, ya nos habíamos puesto de acuerdo dónde íbamos a hablar, después la infantería avanzó, le pedí, por favor, que no avanzaran, y, bueno, el desenlace fue el que se fue, yo jamás me hubiera ido, prefiero... Uno muere de rodillas, uno muere de pie, pero nunca de rodillas. Uno sabe cómo es soldado, ¿no? Pero le vuelvo a repetir, estas son cuestiones de nuestro trabajo que pasa todos los días. Ustedes lo ven porque había cámaras, pero nosotros no especulamos, y todos los días, así es el trabajo de un ministro de seguridad. Pero, Bernie, respecto de... El ministro de seguridad... Están muy enojados. Pero cómo no van a estar enojados, el ministro de seguridad todos los días. Todos los días se juega la vida, minuto a minuto, con esto, con narcotraficantes, con delincuentes peligrosos, así que... Pero a los choferes les digo lo que les digo siempre. Nosotros, mire, yo, además de esto, entiendo, porque fui uno de los autores que promulgó la ley en el 2008 para que las empresas pongan las cámaras de seguridad. En el 21, este gobierno le dio a través de los subsidios 2.500 millones de pesos para que pongan las cámaras en los colectivos. Algunas empresas, las empresas grandes, Doto, Metropol cumplieron, las chicas no cumplen, pero bueno, eso es una cuestión que tiene que resolver el Ministerio de Transporte. Bernie, respecto de lo que sucedió... Espere, espere, espere. Lo concreto es que no tenga ninguna duda que nuestra voluntad es trabajar siempre para solucionar los problemas. En un momento que sabemos de la violencia que está surcando nuestra sociedad, hoy vemos que chocan dos personas en la esquina, una saca un revólver y lo mata, pero esto no nos asusta, esto nos tiene que paralizar, esto es una parte del oficio y lo concreto es que nosotros comprometemos siempre trabajo. Siempre comprometemos trabajo para llevar tranquilidad a los bonaerenses en un momento donde la situación social no es la mejor. Detectan un caso de triquinosis en el laboratorio de la municipalidad. Detectaron un caso en una quinta en la zona suburbana de nuestra ciudad. La mercadería fue decomisada e incinerada. Personal especializado de la Secretaría de Salud de Tepehuajó detectó un caso de triquinosis en una quinta en la zona suburbana de nuestra ciudad. El análisis de las pruebas fue realizado en el laboratorio de zoonosis del Departamento de Bromatología Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud, arrojando resultado positivo en un animal. La mercadería fue decomisada e incinerada tras la intervención del personal del área mencionada. El resultado del análisis resultó positivo para triquinosis, por lo que se procedió al decomiso e incineración de la carne para la destrucción del parásito. Desde la Secretaría de Salud se indica, como muy importante, que los productores que faenan para consumo propio o quienes compran animales tengan la responsabilidad de remitir la prueba correspondiente al laboratorio municipal para su análisis. Todos deben remitir prueba de la entraña del animal, que es donde se puede observar el alojamiento de la bacteria. La misma no debe ser menor a los 100 gramos y llevarla a la Secretaría de Salud Municipal Artigas 821 para la realización del examen correspondiente. Se informó que fue efectuada la denuncia al Ministerio de Asuntos Agrarios para que dicho organismo realice el seguimiento epidemiológico correspondiente y actúe en consecuencia. La mejor prevención es el control. Todo ciudadano debe saber de dónde proviene lo que está consumiendo. Por esta razón, resulta indispensable respetar los siguientes consejos. No deben comprar ni consumir carnes o chacinados que no tengan rótulo y provengan de establecimientos no autorizados para su elaboración, como así tampoco de la venta particular. El método más adecuado para la destrucción de la triquina es cocinar la carne a 80 grados por más de 20 minutos. De esa manera, el parásito se destruye. Comerciantes no deben adquirir mercadería que no haya pasado por cabina sanitaria. Productores no deben alimentar los cerdos en sitios donde habitualmente se arroje basura, ya que estarían convirtiendo su lugar de crianza en un foco infeccioso. Hay que recordar que la salazón y el frío no destruye la triquina, aunque la congelación a 25 grados durante más de 15 días destruye el parásito. Desde la Secretaría de Salud resaltaron que ante cualquier inquietud deben llamar al 47-42-85 o al 47-89-23 o concurrir a la sede de dicha secretaría ubicada en Artigas 821. El ministro Javier Rodríguez destacó el fuerte crecimiento de la actividad apícola en la provincia. Desde 2019, el número de productores registrados subió un 32%, mientras que la cantidad de apiarios aumentó un 43%. El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, resaltó el crecimiento de la actividad apícola en el territorio goterense y las políticas del Estado provincial para acompañar al sector. Fue durante su participación en el cierre número 6 del Encuentro Provincial de Abejas Reinas que se realizó en la Chácara Experimental Cabaña Apiario Bover, en General Belgrano. Actividades relacionadas con la salud. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Pehuajó, junto al Grupo de Médicos Comunitarios, informan las actividades en las cuales participaron en el mes de marzo. Entre ellos, el programa Ver para Aprender en el Centro Educativo Complementario de Pehuajó, evaluando a los niños y niñas en la primera etapa, complementando posteriormente con entrega de anteojos correspondientes luego de la evaluación oftalmológica en la segunda etapa. Participación en el Día Internacional de la Mujer en Plaza Italia, con entrega de folletería e interacción en actividades de promoción de los derechos de la mujer. Realización de informes sobre síndrome urémico hemolítico hacia la comunidad. Actividades de atención primaria de la salud en relación a la prevención del cáncer colorectal. Concurrencia al COSAPRO. Envío de información sobre temas de salud y patología prevenible para trabajar en cuaderno viajero, en el Jardín de Infantes Tambor de Tacuarí. Informes sobre autismo para comunicar a la comunidad del partido de Pehuajó. Caminata con grupo de madres, padres y resto de las familias Grupo T a Pehuajó y comunidad en general, llevada a cabo en el Parque San Martín en el Día Internacional del Autismo. Entrega de folletería y acciones de atención primaria en comunidad en relación al autismo. Trenklauken. Se clausuró un pub, se secuestró una motocicleta con numeración suprimida y se detuvieron dos personas por alterar el orden público. Fue el sábado que personal de la policía local y la DDI de Trenklauken clausuraron el local denominado Target. Ese mismo día secuestraron una motocicleta que circulaba con la numeración del motor y del chasis suprimida. Por otro lado, un masculino y una femenina que ocasionaron disturbios fueron detenidos. Entrega de material deportivo a instituciones que participaron en los Juegos Evita Municipales. El secretario de Deportes, Walter Acosta, y el director de Deportes, Federico Martín, comenzaron a repartir en las diferentes escuelas del partido de Pehuajó kits deportivos a aquellas que formaron parte de la edición 2022 de los Evita. La escuela primaria número 8 y la escuela primaria número 16 en Juan José Paso, la escuela primaria 4 y la escuela primaria 24 en Francisco Madero, y la escuela primaria 7 en Guanaco, fueron las primeras instituciones en recibirlos. Durante la semana se seguirán entregando a las demás escuelas que participaron. Carlos Casares, un aprendido por violación de domicilio. Alrededor de las 5 de la mañana, los vecinos llamaron que se escuchaban ruidos en los techos. La policía encontró una bicicleta abandonada en la calle y a los pocos minutos a un ciudadano de Casares que se encontraba en el techo de una vivienda ubicada en Almirante Brown, al 268. El mismo fue aprendido por violación de domicilio. Gracias. Gracias. Gracias.